El programa de la Orquesta El programa de la Orquesta El programa de la Orquesta Y lo más bonito de todo es que no se da como se da en música muchas veces, hay una primera vez, ¿sabes? El problema en música no es llegar a esa primera vez, el problema en música es repetir esa primera vez, sea como director invitado, como solista invitado a una orquesta o como orquesta invitada a una gira. En la noche de ayer les envié los enlaces a las áreas que puso Pueblito Viejo en los atriles y agradecemos a Anita la colaboración que nos ha brindado. ¡Eso! 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 Buscamos en los proyectos de la ciudad y de los alrededores los músicos más talentosos y que quieren hacer de la música su profesión, su proyecto de vida. La gran mayoría provienen de la red de escuelas de música de Medellín. Es nuestra base, es nuestro soporte, es con lo que trabajamos. Es el proyecto que desde hace muchos años apoya a la alcaldía y de ahí vienen nuestros muchachos y ahí vuelven nuestros muchachos. Ellos vuelven a compartir lo que han aprendido, vienen a ser profesores, vuelven a ser referentes, a mostrarle a los que vienen detrás de ellos que sí se puede. Son 60 muchachos que van de, la mayoría son de Medellín, pero también son de a los alrededores de la ciudad y de otros países, de Bolivia, Chile y Cuba. ¡Vamos! Estamos en el último ensayo. Es el último ensayo que vamos a hacer aquí en Colombia, pues en Medellín, antes de irnos mañana para la gira. ¿Viste? Pero yo creo que entre todos podemos llevar un mensaje. Cada cosa que hagamos de aquí en adelante, pensar gratitud y excelencia. Eso es lo que somos. ¿Qué nos ganamos con ser grandes músicos, grandes talentos? Si alguien no te da la oportunidad, es la primera oportunidad que nosotros nos diéramos a los papás. Y la verdad, un esfuerzo grande. Un grande, uno ni siquiera se lo alcanzaba a imaginar. O sea, fue una anécdota que fue realmente dura. O sea, cuando íbamos para el aeropuerto, mi mamá llegó tarde, al aeropuerto a la despedida. Y era porque estaba hipotecando la casa, ¿sabes? Es que no fue, eso no es así como, ah, no, si hacemos el esfuerzo, no. Que fue realmente duro. Entonces ese agradecimiento siempre está. Yo creo que siempre ha estado y siempre va a estar. El 16 de marzo del 85. En aquella época, pues sí, uno estudiaba piano y hacía sus estudios allá. Y era muy difícil realmente enterarse de cómo estaba el nivel en escuelas como esta en Viena. Me encontré con que estaba muy mal preparado, muy mal preparado. No es que lo hubiera hecho mal en Colombia, no era lo suficiente. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas que más me motivaron en la vida, tratar de que los demás entiendan que es muy distinto el nivel que hay que encontrar. Muchas veces el que uno cree que tiene al que realmente quieren ver de uno cuando sale y cuando se va a presentar a universidades como la de acá. Entonces eso fue un shock bastante, bastante fuerte. Fueron horas de mucho, mucho, mucho estudio, pero de verdad estudio de 15 hasta 20 horas diarias. O sea, de verdad que dormía cuatro horas y no me paraba el piano y eso, porque si no, no se iba a lograr absolutamente nada. Y esa sensación de frustración de uno tenerse que volver al país, digamos, sin haber logrado entrar a la academia, era un sentimiento muy duro. Entonces yo me imagino que ese concierto pues en Viena sea el regalo de ustedes para él. Esperemos que pueda estar, o sea, que esté bien de todo. Váyanse pensando eso. Gustavo yo creo que ha sido el cómplice, el Sancho Panza de Alejandro. Yo cumplo una misión, no cumplo una labor y creo que eso tiene una diferencia grande. Eso implica una dedicación plena al programa y aparte de lo administrativo, de lo musical, de lo logístico, está la parte humana que para nosotros es primordial. Yo creo que en este campo brindarle a los jóvenes confianza, brindarles credibilidad y brindarles un espacio afectivo ha generado un lazo que se ha fortalecido como una familia. Yo les digo a ellos que son como mis hijos, son mi compañía en Medellín y siempre estoy para atender lo que ellos necesiten. Que de verdad esta gira sea gratitud, sea eso, o sea, expresemos a todo el mundo las gracias por lo que nos están dejando hacer. Todo empezó con esa inquietud fuerte, muy fuerte, de ver muchachos en Colombia con muchos talentos sin tener las posibilidades de mostrarlo. Pero yo creo que en la trayectoria de uno de vida, en esto de la música y en el arte en general, es como las oportunidades siempre van a llegar, siempre. Y siempre hay alguien haciendo algo para que uno tenga esa oportunidad. Uno lo que tiene que estar es preparado para que no se le pase, ¿no? Pero siempre hay alguien. En la historia de la humanidad estaba así, Beethoven tenía sus mecenas, Mozart tenía también sus mecenas. Siempre había alguien con poder, que era influyente, que daba la oportunidad a alguien de salir adelante. Y en esto de la música es así. Nosotros solos estudiando en la casa muy bien y tocando muy bien, muy bonito, eso ahí no llega a ningún lado. Siempre hay alguien a la que le llamamos la atención y hace algo. Y así ha sido con mi vida y así ha sido con la historia de Iberacademy. Siempre, Iberacademy en algún momento le ha tocado la fibra a alguien y a esa persona ha abierto una puerta. O una institución. Y tenemos mucha gente a quien agradecerle. A la empresa Hilti, que con su fundación realmente ha hecho posible, no solamente la existencia de Iberacademy y el desarrollo, sino un ejemplo que espero que el país lo entienda y lo copie y lo acepte y lo replique. Porque es que una empresa en Liechtenstein, bien lejos, en un país pequeñito, un principado realmente, interesado no en donar dinero en Medellín, sino en invertir en Medellín, en invertir en la juventud de Medellín y sobre todo en la educación de esa juventud. Ellos tienen una filosofía muy bonita, es que nosotros no estamos regalando dinero por ahí. Nosotros estamos invirtiendo para que esa persona se vuelva, digamos, entre comillas, rentable para la sociedad, para él mismo. Es que con lo que haga, con los otros, le ayudamos a hacer que con eso se vaya a ganar la vida muy bien y además que sea un ejemplo y un líder para la sociedad, un modelo a seguir. Esa es la inversión que hace Hilti. En esos días hemos trabajado con el sistema en Venezuela. Eso fue el primer proyecto en el focus de cambio social a través de la música. Y lo que vi en Medellín me pareció muy cercano de lo que estaba pasando en Venezuela. Y fue, ¡guau! Yo preparé mi reporte a mi manager y eso le conté, de que me encontré con un proyecto mucho más pensado, racionalizado, cuadrado de lo que yo pensaba. O sea, no era un proyecto para niños pobres, démosle un poco de música, sino que ya tenía un camino, una dirección y que iba a paso rápido hacia esa dirección y que esa dirección coincidía con los ideales que la Fundación Hilti siempre se pone, que son los de apoyar el talento de los jóvenes para que puedan con ese talento hacerse una vida, programar su futuro y además hacer de la cultura un medio de unión e inclusión para todos. E incluso en algunos casos de rescate social, porque para eso también sirve profesionalizar un hobby. Había una visión, una visión por los jóvenes de su país y una visión con un objetivo muy claro. Apostamos por el individuo, para que la persona sea cada vez mejor y cuando las personas son mejores, tocan mejor, son mejores personas también, más disciplinadas, se da el resultado que en los grupos en los que ellos tocan, llámese Iberacademy, llámese cualquier orquesta que ellos compongan, va a sonar mejor. Cuando se juntan como orquesta, la calidad de verdad es lo que nos ha abierto estas puertas. No es otra cosa distinta a eso. O sea, llamar la atención de un festival como el de Luzern para tocar sobre todo Beethoven, eso es como decir que ir a hacer Shakespeare a Londres, ¿sabes? Eso, la verdad que solamente se puede dar cuando se muestra calidad. Ahí no hay influencias, no hay ninguna otra disculpa de que son niños de Estratotal y tal, tal. Ellos lo saben muy bien, lo que tienen que tener para estar en Iberacademy, pues para entrar son tres cosas muy importantes, es talento, vocación y sobre todo disciplina, es lo más importante de esas tres primeras cosas. Luego cuando están adentro tienen que tener otras tres cosas para mantenerse, que es una eterna gratitud con todo lo que ellos reciben de todo el mundo, generosidad para estar dispuestos a compartir eso que reciben y sobre todo la excelencia en la cabeza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y allá leo todo, todo eso. Uno cumple como los ciclos de la red que son las escuelas de música, luego las agrupaciones integradas, después de las agrupaciones integradas que se vienen en tres, en el caso de Orquesta Sinfónica, que es infantil, intermedio y juvenil. Ese es como el tope, que es cuando ya empiezan como Iberacademy a ver como esos jóvenes talentos y los identifican y los empiezan a apoyar. Lo que dice el maestro, que se les brinda, nos brindan oportunidades. Y esas oportunidades son las que uno tiene que aprovechar y uno tiene que agradecer porque eso solo se presenta una vez en la vida. Yo estuve en la Universidad de Afit, gracias al apoyo de Iberacademy. Antes estudiaba ingeniería. Iberacademy también me ayudó porque estaba en un, ¿cómo se dice? Es una confusión entre si seguir estudiando ingeniería y estudiar música y realmente la ingeniería me gustaba mucho, pero eso es lo que me apasiona y cuando uno hace las cosas con amor es cuando realmente se van a ver los frutos. Y uno se da cuenta aquí, están encantados tocando esos ritmos, pero sobre todo este concierto tiene esa connotación especial. Ellos están tocando con estos muchachos jóvenes que además nos lo han dicho durante los días, que están encantados porque vienen muy bien preparados. Entonces pues a lo mejor se esperaban que tenían que trabajar mucho y que íbamos a ver aquí. No, la verdad vienen con las cosas muy bien preparadas y entonces para ellos también es un disfrute desde el principio. No, la verdad vienen con las cosas. No, la verdad vienen con las cosas. No, la verdad vienen con las cosas. Cuando empezó el proyecto fue dar oportunidades. ¿Cómo puedo ayudar a la gente dándole oportunidades? Nunca se planteó, bueno, vamos a hacer esto a largo plazo, en cinco años, en diez y vamos a llegar hasta acá. Es verse con algo que nunca se puede imaginar, que probablemente no alcanzó a soñar cuando venía a los conciertos y veía esas orquestas y decía, a lo mejor se preguntaba qué será tener gente de Colombia, mis compañeros. Es muy bonito, yo creo que para él hoy es un tributo a todos esos compañeros de él, estudiantes de música, que como él dice, que a lo mejor eran más talentosos, pero que no tuvieron suficientes oportunidades o las oportunidades correctas. Lo que más me gustaba era la tuba, pues me llamaba mucho la atención porque era una tuba de banda, entonces era de las grandotas, así, entonces yo dije, yo quiero tocar eso. Pero después, pues tenía ocho años y mi mamá me dijo como, no, o sea, que se va a meter en eso. Entonces, bueno, conocí pues el instrumento, el corno y me gustó mucho. Y yo decía, pues, si estudio en Eafit, estudio música, pero si no, yo no, yo no estudio. Entonces, bueno, se me presentó la oportunidad con la orquesta, pues, con la Iber Academy. El maestro Alejandro me conoció un día en un ensayo y le gustó mucho mi sonido y me dijo que, pues, que yo quién era, que de dónde había salido. Y me dijo, no te gustaría estudiar en Eafit, pues nosotros te damos como una beca y pertenecer a la academia. Y yo le dije, pues, sí. Yo he estado en Lichtenstein por cuatro veces seguidas, becada por la Música Academy allá, que es un curso de una semana intensiva del instrumento. Y yo, pues, la primera vez fue como que el maestro, yo estaba en la universidad y el maestro Alejandro llegó y me mostró en el iPad, como, ay, mira, salió un curso en Lichtenstein. Entonces, cuando me mostró con quién era, que era con Radovan Blatkovich, pues, uno de los mejores solistas del mundo. Yo dije, no, pues, claro, pero, pues, había que mandar un video. Y yo dije, bueno, yo no creo que yo pase. Entonces, bueno, grabamos un video. Cuando me llegó el correo, que sí, que había sido seleccionada para la semana intensiva, éramos solamente seis personas. Y yo, pues, yo era como que no lo puedo creer que vaya a conocer a ese señor. O sea, es muy exclusivo. O sea, que solo seleccionen a seis personas. ¿Quién sabe cuántas se presentarán? Sí, del mundo. Y una colombiana. Pues, uno dice como que, ¿qué? Quedaron encantados el resultado. El público europeo no regala un bravo ni un aplauso. No lo regala. O sea, la verdad, hay que ganárselo. Tremenda ovación. No lo esperábamos en Suiza, pero, ya, qué buen público. Lo disfrutamos mucho y para los muchachos es muy importante esa integración con la orquesta de Lichtenstein. Ya mañana en Badus, en Lichtenstein. Bueno, buen comienzo. Mi nombre es Juan Sebastián Forero. Me hice en Fochelo. Soy de Bogotá. Estudié toda mi carrera en Medellín, en Edafit. Y ya terminé mi maestría también en Edafit. Yo empecé en la academia hace muchos, muchos años. No me acuerdo cuándo fue. Yo le debo todo a la academia. Todo. Yo he tenido oportunidad de conocer un montón de países, un montón de experiencias. Cuando empecé yo no tocaba nada. Ahora ya he mejorado un poco, pero ahí vamos todavía en conocimiento, crecimiento, aprender. Aprender mucho. Y es maravilloso. Pues es el trabajo que todos los maestros han hecho con nosotros, es replicarlo a las generaciones siguientes. Pues así como me ayudaron, yo tengo la responsabilidad de ayudar a 30, 40, los que puedan. Yo, por ejemplo, nunca me quiero ir de la academia. Así yo esté en Bogotá, esté en cualquier parte del mundo, yo no quiero irme. Porque las cosas que se hacen bien, correctamente y en pro de los demás, tienen el, ¿cómo se dice? La desgracia de sobresalir. Pues me refiero a que siempre, siempre les va a ir bien. Siempre. La desgracia de sobresalir. Mi nombre es Jorge Iván Ospina Yepes. Empecé en la música desde que tenía 14 años. Mi nombre es David Espinosa Montoya y soy músico hace aproximadamente 8, 7 años. Estaba muy pequeño, tenía, no sé, 9, 10 años y ya tocaba como en esos grupos folclóricos. Y posteriormente entré a la red de escuelas de música de Medellín y ahí empezó mi formación como un poco más académica. Bueno, yo estoy viviendo en Linz, Austria. La academia me impulsó y me ayudó para venirme acá a Austria. Y cuando llegué acá yo dije, yo quería ser, por ejemplo, un solista muy grande, quería conocer el mundo, quería tocar. Pero, por ejemplo, ahora me doy cuenta que no es eso. Es ese, por ejemplo, el estar con uno bien mismo, poder compartir con la música, hacer lo que a uno lo llena, lo que a uno le gusta. Se necesita de mucho compromiso, de mucha entrega, de mucha dedicación, disciplina, que, bueno, son de los valores fundamentales que nos enseñan acá. Y gracias a la Iber Academy yo he tenido las oportunidades más bellas de la música. Entonces el maestro no solamente nos ha enseñado a hacer música bien hecha, sino que día a día nos inspira y nos enseña muchos valores para la vida en general a todos. Yo el maestro Posada ya lo conocí antes de yo estar bajo la batuta de él y es un gran honor por la musicalidad que él tiene, la pasión que él maneja también a la hora de dirigir es muy, la comparte. Tiene esa gran capacidad de regar esa pasión en toda la orquesta y yo desde allá, desde mi silla me siento con esa misma pasión que él mueve a toda la orquesta. Yo empecé en la banda del Retiro Antioquia, yo empecé allá, allá fue que me dieron las primeras bases de iniciación musical. Nosotros buscábamos pues como orquestas donde tocar y me dijeron preséntese a la academia que allá puede pasar. Entonces presenté mi audición. Y me dieron la oportunidad pues y desde eso fue que la música clásica y más que el trabajo de orquesta es un trabajo que yo creo que ya es lo que quiero seguir como profesión para el resto de mi vida. La música es algo que yo aprendo algo y tengo que ir a enseñarlo. Y uno nota que si uno sabe compartir el conocimiento las personas también empiezan a enamorar del campo y se dan cuenta que es totalmente enriquecedor este campo de la música. ¡Gracias! 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 el público, y eso será un estímulo muy fuerte para ellos para el futuro. Hay tanta energía y felicidad y alegría, y el hombre que estaba al lado de mí, en el principio, ya empezó con su cabeza, y yo estaba pensando, ¿cómo en el principio? Bien, 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 y en el principio, no había modo de hacer esto, tenía que hacer, como, danza y le gustaría. Colombia, tierra querida, cantando, cantando yo y me, Colombia, tierra querida. Mi papá está bien enfermo, entonces, no podemos dejarlo solo mucho tiempo. Yo hablé con él, antes de venir, y me dijo, no, ni riesgos, pues, no te vas a perder las giras, algo por lo que están teniendo, yo me voy a sentir peor aquí, sí, veo que te queda. Pero cuando estábamos tocando en Badús, mis suegros empezaron a escribirle a Mari, mi esposa, que la situación estaba muy difícil, que tal vez no amanecía, ¿no? Yo me pongo a pensar, ese último momento de la vida tiene que ser muy duro pasarlo solo, ¿sabes? Ese momento en el que yo me imaginaba que está uno en la cama, ya despidiéndose del mundo, está puesto en la música en varios compositores, hay unas obras muy geniales que representan ese momento, y a mí me ha impresionado toda la vida, desde pequeño me ha impresionado eso. Hay una que me ha tocado fuertemente y la hago cada que puedo, que es de rígidos tragos, que se llama muerte y transfiguración. Y lo que más se nota ahí en esa partito es la soledad que puede estar sintiendo esa persona, el miedo tan tremendo que puede estar sintiendo esa persona cuando sabe que va a morir. Entonces a mí me pareció que él no podía estar solo, somos tres hermanos, pero ninguno podía estar en ese momento con él, entonces me tenía que ir, por lo menos acompañarlo. Música 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 Roberto Roberto es una escuela, Roberto, Roberto es música, es compromiso, es liderazgo, nos ha enseñado cómo ser disciplinados, nos ha enseñado que la música sí se puede hacer bien y se debe hacer bien y no por nosotros, por la música. Música 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 Los muchachos están listísimos. Escucha ahora a Rolando decirle al director de Salzburgo que la orquesta es maravillosa. Es un chisme entre nosotros. Es el primer pasito verdaderamente importante, digamos, como orquesta sola, porque la otra noche han tocado con Winterthur, que también fue una experiencia muy importante para ellos. Pero esta noche son solos, además con una superestrella. Es como se están despegando de los profesores, de los maestros y empiezan a caminar solos. Está muy bien. ¿Puedo dejar los instrumentos y todos aquí, por favor? Todos, las manos aquí, todos, todos. A la de tres, arriba, todos gritan, griten todo lo que puedan. Iberacademy. ¿Vale? Una, dos, tres. El trabajo está hecho. Ahora, disfrutar, ¿verdad? ¡Aplausos! 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 Bueno, yo soy Laura Rendón, soy oboísta, vivo en el barrio de Octubre en Medellín, pero en este momento estoy estudiando en Barcelona. Eso es como un sueño, estamos en Suiza. Mi tía trabajaba en un colegio, bueno, y en ese colegio había una de las escuelas de la red de escalación de mi tía. ¿Cuál? En la 12 de octubre. Yo desde muy pequeña pues siempre estaba en el colegio con mi tía, con mi mamá y ellas tenían una tienda, entonces yo les ayudaba en la tienda y todo. Y a veces me iba a como andar por el colegio y todo, y descubrí que en el último piso estaba la escuela de música. Y en mi escuela, que era de bien, pues no había oboe, porque yo no conocía el oboe. Entonces, cuando llegué a la orquesta, empezaron a afinar. Y yo, ay, ¿qué instrumento es ese? Pues nunca lo había escuchado. Me dijeron, ah, es un oboe. Y yo aún me quedé impactada, pues me enamoró como de ese sonido. Yo dije, yo algún día quiero tocar ese instrumento. Y por ese tiempo la escuela se ganó un presupuesto participativo y la directora dijo, vamos a comprar un oboe. Y yo, sin pensarlo, dije que yo lo quería tocar. Y desde eso estoy tocando oboe. Pero ellos siempre pensaron que era un hobby. Ahora están muy felices porque he logrado, pues vieron que cuando hice recital de grado y lo que he podido hacer de los viajes, los cursos que he hecho. Ahora que estoy en Barcelona, ya sí están muy contentos y van a mis conciertos. Entonces, también fue bonito como convencerlos también de que se puede. Los vecinos empezaron mucho a preguntar, como, ay, ¿qué es eso? Pues porque yo estudio mucho en mi casa. Entonces, como, ay, ¿qué es lo que suena? Es un oboe. ¿Y qué es eso? Pues mucha gente no sabe qué es un oboe. Y cuando salía, pues como con la ropa de los conciertos, también, mira, ay, ¿para dónde va tan elegante? Y ya, tengo un concierto. Y mucha gente, también algunos vecinos fueron a uno que otro concierto. Y gracias a la red también, pues, tuve la motivación y tuve como herramientas para presentarme después a la universidad. Iberacademy, todo. Y que hayan espacios como Iberacademy es muy importante porque es apoyar a los jóvenes que queremos este camino. Y, pues, nos ha dado sueños, pues, como también metas que cumplir. Por ejemplo, pensábamos que íbamos a tener una gira en Europa y aquí estamos. Entonces, yo, gracias a ver acá me he conocido profesores. Estudio en Barcelona, gracias a ellos, porque mi profesor en Barcelona, el maestro Alejandro, los llevó a Medellín y yo los conocí allá. Y por eso, pues, ahora puedo estudiar con él. Entonces, a mí la orquesta me ha ayudado muchísimo. O sea, yo puedo decir que soy la oboísta que soy ahora por la CAIBA, porque me ha motivado a estudiar mucho. HISTORICACIÓN ¡Gracias! ¡Gracias! Nos invitamos, nos invitamos. La energía todo el tiempo a tope, como con ganas de tocar. Pasamos súper bien. Díganles que estamos en el partido en Parque Internacional. ¡Gracias! Muy bien. Fue una experiencia increíble por todos. La orquesta por él, también por Flair. Es una gran noche. Gran noche, realmente. Fue una experiencia increíble para mí. He entrado hoy. Y escuché acerca de él unos días hace. Y, por supuesto, estaba nerviosa de ello. Pero estaba tan feliz y me siento tan honrado de cantar con Rolando. Y también de ser parte de este increíble proyecto. Y, sí, estoy emocionada. Estoy emocionada, en realidad. ¡Venga la defensa! ¡No se raja! ¡Venga la defensa! ¡Venga! ¡Venga la defensa! ¡Venga la defensa! ¡Muy bien! ¡Precioso! Orquesta maravillosa, fantástico. Muy contenta. Sí, sí, sí. De verdad, no, de verdad. Buen nivel. Precioso. Buenísimo. 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 La gente encantada. No, pero de verdad, muy bonito. Porque... una orquesta latinoamericana que viene con una energía especial. Sí, es cierto, pero también viene con mucha calidad y con un sentido del estilo muy hermoso. Y muy justo y muy apropiado. Así que... ¿Se va concierto? No, no me voy. Si tenemos otro concierto. ¿Tenemos otro concierto? Sigo contento, encantado de participar con ellos. ¡St wh lacko! ¡It matched very well from The beginning. anybody was even a climax because everybody was from the energy so high and so alert and sensitive hypersensitive and that makes the music even more special and, ah, unique. Yo conozco, yo sé quién es Rolando Villazón. Yo le he visto muchas veces en el escenario, el cantar, he escuchado sus discos. Yo sé cómo canta, yo sé cómo trabaja y por tanto sé que él va a ser una gran inspiración para los chicos. Pero lo que me llena realmente de orgullo es como estos chicos, nunca habiendo trabajado con una estrella de tal nivel, llegan aquí, se sientan, lo miran con reverencia, pero ni tienen miedo, ni se quedan así como entre medias. Ellos tocan y tocan muy bien y él después de que ellos toquen dice, pero esto es increíble. Es decir, el hecho de que ellos entiendan que gracias al trabajo, gracias al respeto por la música que tienen y a la disciplina que tienen, ellos pueden tocar con cualquier persona en el mundo sin ningún miedo y seguro que esa persona va a apreciar el gran trabajo que hacen, el talento que tienen y sobre todo lo que se está haciendo en Medellín gracias a Iberacademy. Le avisé, le avisé que va bien, le dije que todo bien, que te iba súper. Estaba feliz. Que me gustaría estar ahí. Pero bueno, está donde él sabe que tiene que estar. Vamos a grabar en 5, 4, 3, 2, 1, graba. Maestro, hoy tuvimos uno de los conciertos más increíbles de nuestra vida y todo fue gracias a ti. Muchas gracias por pensar en este proyecto y pensar en todos nosotros y en nuestro futuro. Qué le quisimos hacer este mensaje para mostrarte que estamos contigo para hoy y para siempre. ¡Estamos contigo! Estamos mandando a la gira gratitud y aquí nos respondió diciéndonos bien. Muchas gracias por el videíto. Me siento la persona más afortunada del mundo. Tengo un orgullo que no puedo con él. Felicitaciones. En el 2009, el 2008 empezamos ya a salir. Antes éramos solo amigos. Mi nombre es Juan Sebastián Ortega Trejos. Yo nací en Pereira con el violín desde los 12 años. En este momento vivo en Budapest, Hungría. Somos parejas hace ya 8 años. Y todo esto lo hemos vivido juntos. Todo este proceso, por ejemplo, con la academia. Hemos estado los dos ahí. Estudié una maestría en interpretación de violín y ahora estoy terminando una maestría en pedagogía. La academia fue fundamental porque fue la primera institución que creyó en nosotros en Colombia y nos apoyó no solo moral, sino también económicamente como para dar ese salto, que no es fácil. Y también de eso se trata. De en algún momento todos los que hemos salido del país regresar y aportar un poco de todo lo que se ve por acá. Y lo bello que es la música que nos lleva a todas estas partes y nos reúne sin importar qué tan lejos estemos. Entonces son unos frutos muy maduros que se están recogiendo de ya casi 10 años de trabajo del maestro y de todos nosotros. Entonces solo queda decir gracias. Gracias. El festival de Lucerna es uno de los festivales más importantes del mundo. O sea, es donde uno ha visto como los videos en YouTube de referencias para hacer las sinfonías. Sí. Somos la primera orquesta colombiana que ha tocado en el festival de Lucerna y ya va a ser la tercera vez que vamos a tocar en concierto en Suiza. Es algo que todos hemos soñado como en algún momento y el hecho de estarlo cumpliendo aparte de que obviamente genera mucha presión por eso se va a disfrutar demasiado. Yo tuve la ventaja y la oportunidad de haber entrado a la academia desde los, no recuerdo si 12 o 13 años. significa mucho ver cómo el primer concierto de la academia oficial fue en la iglesia de Manrique. Yo toqué ahí. Y ver cómo pasar de tener un público que solo eran nuestras familias porque iban nuestros papás y todo eso a tener teatros llenos en Suiza pues es algo muy importante. Yo vivo en Lucerna estoy estudiando estoy haciendo una maestría acá yo soy violonchelista estuve en Medellín estudiando dos años y medio terminé mi carrera allá y tuve la fortuna de conocer a Alejandro Posa a Don Gustavo a la academia y de ser parte de la orquesta por dos años y medio y a raíz de eso se me abrió como en la cabeza como un mundo de oportunidades y de hacer música de una manera diferente. Entonces a raíz de eso empecé como a motivarme a buscar y a estudiar más y a buscar como una forma de seguir adelante de seguir estudiando y ellos me ayudaron mucho y me apoyaron mucho para que yo esté hoy aquí donde estoy. Es como un sueño es como un sueño porque es como estar en casa por un momento se siente como no sé como estar otra vez como en Medellín como en el concierto no sé se siente muy chévere. Claro que me sentí no estar líquida de estar tocando con ellos pero veo verlos como felices y haciendo música a tan alto nivel me emociono. y conmigo no estaré brillo y conmigo y conmigo y conmigo ¡Voy! ¡Para! y conmigo Y esto es lo que me gusta más, es que hay tantas técnicas, por supuesto, con todos los músicos que siempre pueden ser mejor, pero creo que lo que es muy difícil de enseñar, especialmente en la edad, es la sensibilidad y la musicalidad y también la playa instintivamente. Y creo que esta orquesta tiene todas estas cualidades, y esto es lo que me gusta más de ellos, porque tienen muchas cosas que no pueden enseñar a otras orquestras. Creo que tienen un buen sonido, especialmente en comparación con dos años, cuando trabajamos juntos en Medellín. Y también sonidos sonidos dos años atrás, pero puedo ver que la calidad del sonido ha cambiado completamente. Se han convertido incluso más profesionales, y el sonido son súper puro, especialmente para un repertoir, como lo que estamos haciendo hoy, y lo que están playing hoy en día, Beethoven y Mozart, creo que tienen un sonido perfecto. Y esto es un sonido perfecto. Yo creo que es un gran programa, y creo que es un gran exposición a muchos músicos en la orquesta, especialmente porque vivan tan lejos de Europa, donde hay mucho que suceder, y les da la oportunidad de viajar a Europa, trabajar con los conductores internacionales, trabajar con los músicos internacionales, y darles esta exposición. Creo que es el único modo que uno puede crecer, y el único modo que uno puede empezar de mover de un nivel a otro, de un nivel más profesional, y darles también una oportunidad para una carrera correcta. Creo que es un gran programa, y uno solo puede desejar que todos en el mundo haya un programa como ese. Muchos ya la habían conocido en Medellín, ya fue hace dos años, yo no pude tocar porque me dio tendinitis, y tampoco pude ir al concierto, pero no, pues sin palabras, o sea, no hay forma de describirla, es increíble, es de otro mundo, la verdad. Ya, 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 corte, 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 ya, ya. Ya, 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 ya. Bueno, yo soy del municipio de San Vicente de Ferrer, Antioquia, yo toco el corno francés, en el pueblo yo empecé pues en la banda, empecé, yo pasé por varios instrumentos, pasé, piqué pues uno, otro, 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 y hasta que en un momento, pues llegaron a la banda los cornos nuevos, yo le decía, le decía a la maestra en ese tiempo, yo quiero tocar, y me entregó el corno, y yo, ay, puta, ¿en qué me estoy metiendo? Y yo, bueno, hágale, hágale, empecé a tocar, a estudiar, a estudiar, y ya, así me fui yendo ya. Como que no me cabe en la cabeza saber que yo un músico de un pueblito pudiera llegar aquí a Suiza, a Austria, a tocar en los escenarios más grandes y en los festivales más grandes es como un privilegio bastante grande. Uno siente una gran satisfacción de estar acá mostrando todo lo que uno ha hecho y más aún pues con los compañeros que también son bastante talentosos, bastante entregados y bastante disciplinados. Muy bonito ver como todas las horas de ensayo, todo el trabajo duro puede finalmente llegar aquí a este espacio y mostrarse a todas estas personas que llevan años y años escuchando esta música y que ya tienen un criterio en el oído de cómo debería ser. Y en parte, pues, el academic nos da eso, que podemos tener nuestra experiencia de práctica orquestal. Por eso hay que soñar en grande, porque si uno tiene una visión muy más amplia de lo que quiere, las puertas se le van a abrir y el mundo le va a ir mostrando el camino hasta que uno pueda llegar allá. Soñar en grande, sonrisa y el mundo le va a ir mostrando algo y el mundo le va a ir más grande. Y el mundo le va a ir más grande. y el mundo le va a ir más grande. y el mundo le va a ir más grande. ¡Gracias! 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 ¿Lo viste? ¡No, no, yo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! La educación aquí en Dornville, que existe hace 15 años, tenemos 12 veces al semestre, tenemos 800 personas, cada lunes en la mañana, y hoy día este concierto será una sorpresa para ellos. No saben que vamos a tocar. ¡Gracias! Yo creo que desde que nacimos de alguna manera estamos rodados de música, estamos ya sea con instrumentos de percusión, con música tradicional colombiana o con música clásica. Pues ya la música clásica obviamente a partir de los 9, 10 años que hemos empezado, pero la música siempre nos ha acompañado, ya sea escucharla o hacerla personalmente. No, vivo en Berna, que existe acá en Suiza, y sí, llevo acá ya dos años, estoy estudiando maestría allá en Berna. Yo estoy en Medellín, muy contento, voy en quinto semestre en la Universidad de FIT, obviamente de música, y nada pues de la mano de la Iberacami, muy bien. Yo pienso que es necesario destacar que nuestros estudios los agradecemos a Berna, que son nuestros padres también en educación, que son las personas que nos están permitiendo educarnos a nosotros en la música clásica. Gracias. 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 Yo no sé qué hubiera sido de mí sin la Academia Filarmónica en su momento, Iberacademia en este momento, porque ellos me conectaron con muchas personas que a lo largo del camino me han ayudado mucho. Yo soy de Urraba, Antioquia. Soy músico desde los 10, 11 años que empecé a tocar clarinete, como todos aquí, la música es. el motivo, la razón de vivir. Yo, la verdad, no estaba muy interesado cuando estaba en la escuela, pero mi mamá me insistió mucho, como, venga, ¿por qué no se mete a la escuela de música? Y yo, bueno, y listo, vamos. Pero cuando empiezo a tocar el clarinete, digamos, ya en el proceso más serio, con el objetivo de entrar a la banda sinfónica de la escuela de música, me encarreté mucho y me empezó a ir bien, me empezó a sonar, me empezó a tocar un poquito mejor, como, no sé, me hizo clic, empezó esta historia. Digamos que cuando uno nace en un pueblo, sobre todo un pueblo tan lejano como como Urrao, no es que sea falta de oportunidades, pero de alguna manera el estar tan lejos de la ciudad lo complica un poquito, entonces uno de alguna manera es consciente de eso y uno no se hace muchas aspiraciones tal vez, pero cuando van pasando los años, uno va viendo las oportunidades un poquito más claras, como, ve, tal vez sí se puede, y uno sigue trabajando y la motivación es como un círculo vicioso, la motivación crece a medida que uno va viendo las oportunidades aparecer en el horizonte, lo que pasa es que toma tiempo y eso es muy difícil de ver y requiere mucha perseverancia, pero que se puede, claro que se puede. se puede, alzó a nadie se puede ook Música Soy de Chile, de Santiago de Chile Estoy aquí porque fui seleccionado Bueno, ha sido grandioso todos estos días acá Hace un tiempo se hizo como una selección Porque yo participo constantemente De una escuela de música en Chile Que se llama Papageno Que queda en Villarrica Entonces, como asistí a un par de cursos Ahí se abrió como una lista para los que podían venir Y de ahí como que se abrió otra puerta Otra ventana para mi vida musical Me parece un proyecto súper grande Que se viene construyendo desde hace años No desde hace un par de meses Sino que es un trabajo de dedicación De ser constante Y este es como el primer resultado gigante De tantos años de trabajo Tanto de profesor y director Alejandro Posada Y esa esposa Es tremendo estar aquí Así como representando a mi país Y el proyecto en sí Que es tan especial para todos Igual tenía otra gira con otra orquesta de Chile Pero así a Europa Con una orquesta grande No, nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por lo que significa para todos nosotros lo que fue Volcana Maduro y Mozart. Ver esto lleno de gente para vernos a nosotros ha de ser demasiado increíble. No sé qué vaya a pasar, de pronto muchos van a llorar, otros van a estar sin palabras, pero hay que disfrutarlo. Ven, se me va al teatro, o sea, estar aquí y tocar. Demasiado emocionante. Saber que aquí hay tanta historia y uno pensar que uno está parado acá. Cuando uno empieza, uno piensa que estas cosas son imposibles de lograr. Como decir, voy a estar aquí en el mozarteo, en la ciudad donde nació Mozart, jugar súper prestigioso para la música clásica en todo el mundo. Es muy bonito porque todos hemos visto esto en videos, en YouTube, en festivales, en toda la vida. Yo creo como muy inalcanzable estar aquí. Es realmente increíble. Todos los grandes han tocado acá, en esta sala. Pues creo que ninguna orquesta colombiana se había acercado ni a leerlo. Pues toda la orquesta. Y pues tener la oportunidad de estar en este lugar. Es de locos. Bienvenidos al mozarteo. Bueno, vamos a hacer mozarteo. ¡Vamos! 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 No, por qué intenté llegar más pronto . Van a tocar el esforzato juntos. Es verdad. Necesitas peso, necesitas tiempo. Cada vez que uno llega a una nueva sala, es como empezar desde cero acústicamente. Es complicado uno adaptarse porque somos muchas personas. Pero Roberto obviamente sabe llevar la dinámica apropiada para poder hacer los ajustes que necesitamos. A lo último, disfrutamos de la sala, porque la sala nos ayuda mucho. Los ajustes de la sala son muy buenos, ¿me entiendes? Todos en A, estamos contentos. Muy contentos. Muy contentos. Muy contentos. Muy contentos. Sobre todo estar aquí en el Mozartejo. Bueno, vivo en Cuba, soy de La Habana, y estudio en la Universidad de las Artes allá. Era un sueño de toda la vida, poder estar aquí. Bueno. Yo creo que también, o sea, tocar Mozart en el Mozartejo es un reto, ¿no? Que asegurar que saca bien todo. Pero yo creo que vamos a estar muy emocionados. Sobre todo muy expectantes de que todo saca de lo más bien. Yo soy desde chiquita. Desde que empecé a estudiar violín, yo siempre decía que quería venir aquí. Y vaya, ni sabía ni me imaginaba que iba a tener la oportunidad que un día, siendo tan joven, de poder venir y tocar aquí. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Estamos en la casa donde nació Mozart y esta fue, es un instrumento de él, la viola de él. Estoy temblando, no sé si lo voy a poder afinar. Uno toca ese acuerdo y la rezuena toda la cabeza. Mi nombre es Anderson Gutiérrez Flores. Yo en este momento estoy viviendo en la ciudad de Berna, en Suiza. Estoy en este momento cursando ahí estudios de maestría y soy de Medellín, del barrio Campo Valdés. Es un instrumento que habla, que tiene una respuesta para cualquier cosa que le pides. O sea, no es nada lenta para responder a absolutamente ningún tipo de impulso. Siempre va, cuando necesitas consonantes, vocales, responde a todo, responde a todo. Y tiene una resonancia especial y un color en el sonido muy, muy bonito. Y tiene una resonancia especial y un color en el sonido muy bonito. Uno ni siquiera piensa en algún momento tener un instrumento de mi mamá, o sea, pues a uno no se le pasa por la cabeza, porque esas cosas, mira dónde estamos, o sea, son piezas de un deseo. Yo resulté estudiando música a eso de los 15 años, entré a una escuela de música, de la red de escuelas de música, de hobby, y resulté encarretado, en ese entonces yo quería estudiar filosofía, y resulté encarretado, y ya resulté estudiando viola, y resulté por aquí, el muchachito de la cuadra que estaba ahí haciendo bulla por las mañanas. Lo que empecé a ver fue que en mi núcleo familiar más cerrado, como mi familia empezó a cambiar de mentalidad. Yo me veo como una persona completamente diferente, como con un aura diferente. Ahora, yo llegué a esa situación por medio de la música, y por medio de la música, toda mi concepción y la manera en que veo la vida ha cambiado, pero radicalmente. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con la vida, y yo tengo que decir que para mí la academia ha sido una ayuda inmensa para yo poder hacer las cosas que he hecho en mi vida. La academia básicamente ha sido un pilar fundamental para eso, o sea, yo siempre he tenido ayudas desde todo punto de vista, por parte de la filarmónica, por parte de la filarmónica, apoyo moral, apoyo educativo también, porque me han ayudado mucho desde el punto de vista de la formación, económico, contactos, absolutamente todo. Estamos en la tienda de parqueaduras de Salzburgo, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene pues un archivo gigante. Me preguntas dónde estamos, estamos en el paraíso. Ojalá no vivir hasta, no todos los días, venir por una diferente. Y esto es un método muy efectivo para trompetistas que sirve mucho. Inclusive yo lo estudio con copias, entonces ver lo original, eso, como un loco. Fantástico, uno de mis lugares favoritos, una tienda de partituras. Mi nombre es Miguel Ángel Salazar Hidalgo, soy de Cochabamba, Bolivia. Bueno, mi papá viajaba muchísimo con la música que él hacía, y de uno de sus viajes trajo un violín. Y ya cuando tocó elegir un instrumento, fue así como, bueno, tengo un violín en casa y voy a tocar violín. Bueno, tuve una oportunidad maravillosa de conocer Venezuela, conocí el sistema de orquestas. Y inmediatamente ahí decidí, bueno, yo quiero ser músico y quiero principalmente dedicarme a este mundo orquestal y quiero que en Bolivia también haya esto, ¿no? Fuimos a conocer a nuestro Posada a Medellín en 2013. Y eso realmente fue un, marcó un antes y un después, ¿no? En nuestro desarrollo musical, en nuestros sueños, en nuestros proyectos. Ya Cochabamba, Bolivia y los proyectos en Medellín están ya muy conectados. Muchísima gente ha ido para allá en más de una ocasión. Para mí ya Medellín es como mi casa, es mi hogar. Vivir acá a mí me parece un privilegio, me parece un tesoro. Yo me siento totalmente de esta familia y creo totalmente en este proyecto y he trabajado por él desde que, bueno, desde que nos hemos conectado. La vida acá de mí ha cambiado muchos aspectos de mi vida. Y no solo musicales, sino humanos. Yo soy de Buenos Aires, Medellín. Soy músico desde mis nueve años de edad. La Veracademy es como mi segundo hogar. Y considero que es un proyecto muy valioso, muy valioso para la ciudad y que debemos llevar con mucho cuidado, con mucho trabajo. Porque esto apenas empieza. Voy a llevar. ¡Vamos! Dos y tres. ¡Viva Cristo! Y bueno, yo creo que eso es, de nuevo, un testamento y una prueba más de que Iberacademy está en la dirección justa, es lo que realmente hace falta hacer, es decir, que se nos permita, que se nos invite a tocar en esta sala en un ciclo así de prestigioso y que una orquesta colombiana nunca lo haya hecho antes, pues nos anima mucho a que esta es la dirección adecuada y que tenemos que seguir con este trabajo. ¡Gracias! 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 Creo que el premio Lágrimas de Oro va a ir a toda la orquesta ya, ya no eres tú sola. Hashtag yo también lloré en la gira. Así me gusta, ya, parece una cosa, es como un privilegio, el que lloró en la gira, como que mejor, ¿no? Con este esfuerzo, con este mensaje que puedes llevar a Europa, con esta música, es un gran regalo para nosotros. Y tengo que decir que podemos aprender mucho de Europa, de la manera que la música hace. No deberíamos de olvidar que normalmente debería estar aquí, o que le gustaría estar aquí, Alejandro, Alejandro Fosada. El proyecto, el proyecto, el proyecto, la idea de que estamos aquí, la idea es que obviamente, que la toda la Fundación de la Certeam es tan orgullosa de ser parte de este proyecto, pero la Nucleos fue con Alberto y Alejandro, y el siguiente paso, o por qué es todo así, es Cristina. Gracias a todos. El problema es que la gente siempre agradece a nosotros como la Fundación. No debería ser nada sin este maravilloso músico y este maravilloso artista, quien lo haría todo. ¿Qué sería nosotros sin ellos? Sin ellos, sin su compromiso, su dedicación, su passion y su excelencia? Creo que no has escuchado eso, pero este tour se llama Gira de Gratitud. Esto es un gran aplauso para todos ustedes. Es un riesgo de hacer este tipo de tour, porque no sabes qué va a costar, cómo va a pasar. Pero la forma que ellos comportan, la forma que ellos comportan en el corazón de todos, donde siempre van a pasar, es increíble. Y la forma que ellos hacen música y hacen un crowd, no tengo palabras para eso. Así que tengo que agradecerles todos, ahora en español, y decirles algo muy importante para el futuro también. Gracias. 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 Yo toco el violonchelo desde que tengo aproximadamente 11 años. Sí, ¿ya? Ya, él es... Andreas, sí, es mi hermano, que está estudiando aquí por 6 años, ¿ya? ¿Casi? Sí sabemos, casi, sí, sí. Hace tiempo que no lo sabemos, ¿eh? Sí. Ya lo extraña. No sé, se le cayó el puente y eso desacomoda muchas cosas por dentro. Otra vez le puse todas las cuerdas encima del puente, pero yo no sé la posición exacta. La posición exacta y la mejor posición la define un luthier, que es la persona que trabaja con esos instrumentos. Por ahora puedo tocar así, pero no es ideal tampoco. Yo la verdad creí que ya para mí la gira había terminado y muy triste, porque llevamos tanto tiempo preparando. La preparación de la gira no es solo la preparación de la gira, la preparación de la gira es la preparación de todo el proyecto, desde el comienzo. O sea, hacer la gira es como el resultado de todo el trabajo que se viene haciendo. No es que uno dice vamos a hacer una gira y de hoy no empezamos a preparar para la gira. Entonces perder esa posibilidad de acompañarlos en lo que yo estaba seguro que iba a ser lo que fue, porque ya se han pasado casi todos los conciertos. Lo que no quería era que mi papá estuviera solo, porque no podíamos estar ninguno de los tres y cuando estábamos tocando en Badus, pues nos avisaron que tal vez no amanecía. Él es muy fuerte, ha jurado y espero que él tenga la fuerza de hijos para esperarme y poderlo acompañar ahí en ese último momento. Yo sé que si a él le llega a pasar algo hoy, por ejemplo, algo y ya no está más, estaría haciendo lo que debería estar haciendo yo en este momento para, digamos, para honrarlo a él. Yo ahora, por ejemplo, no veía la hora de tener estos momentos, los ensayos, el concierto de hoy. No es sino como pararse ahí y se me quita todo, todo, no siento nada. Entonces es lo mismo, ahora con el asunto con mi papá, es como lo mismo, al contrario, yo me paro ahí y como que se me acaban las preocupaciones. Me siento un poco como cuando le prestan a uno un Ferrari, nunca me lo han prestado, pero... O cuando le prestan una porcelana de esas finas, que uno de pronto la toque y la rompe, ¿sabes? Pero voy a tratar de hacer una estrategia como de no estorbar mucho, pero a veces tengo por ahí mis caprichos y siempre lo... No, 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 no. Yo siempre digo para asegurarme que mañana el chelo esté bien. Quien quita que de pronto mañana el chelo permanezca roto. Entonces... Entonces me pierdo el concierto o me toca tocar el concierto cuando no se lo entiende. Yo vi que ellos empezaron a hacer programas, empezaron a hacer conciertos en los cuales yo quería estar, porque yo sé que ahí realmente se estaba empezando a cultivar un proyecto que en cuestión de tres o cuatro años se volvió uno de los proyectos más importantes de nuestro país, ¿cierto? A nivel musical. La importancia de la academia también es que en un país con tanta fertilidad y con tanto talento, no puede llegar a un desarrollo máximo si realmente no pasa alguien que esté regando ese terreno, que esté abonando y que esté realmente poniendo a producir ese talento. Cada edificio parece como un museo. El hecho de haber recibido la mano de la academia y haber podido abrir las fronteras en todos los sentidos, no solo ir a Estados Unidos o ir a Europa, sino realmente musicalmente también, enriquecerse de tanta información que ellos nos están brindando es lo mejor que me ha pasado en el proceso de formación. Hola. Hola. ¿Puedo hacer un vistazo? Sí. En mi opinión, ¿cómo debería ser? Pero quizás no está en la posición correcta, en la manera correcta. Ok. 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 El programa de la Academia no es hacer una orquesta, sería muy fácil. Hacer orquestas es muy fácil. Hacer que suenen bien es más difícil, pero también se puede hacer. El problema no es hacer orquestas, es hacer un programa donde ellos se sientan arropados, acompañados en todo lo que necesitan para ser músicos profesionales. Pero cuando entran y ya, ta, 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 ya lo entendí mucho. Allí, mucho más definido, bastante más cortico. Una última vez. El llano de la flota, si pueden arriesgar bastante más. Muchas gracias. Vamos a continuar juntos con la Fundación, con Alejandro, con Gustavo, con Elisa, con todos. Y estamos muy orgullosos. Gracias. ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Preparados es máximo! Yo espero que el concierto de hoy sea la suma de muchas cosas. Primero, es el último concierto de la gira. Es una gira que la verdad es distinta a todas, porque yo no sé, hay algo en la academia, en el espíritu de la academia que sorprende. Y es eso, es el espíritu, es que no lo vemos, se siente, se respira. Entonces todo lo que toca lo hace especial. Entonces giras hay muchas, orquestas muchas hacen giras. Pero el convencimiento, esa pasión que eso lleva para todo y sobre todo esa excelencia en la cabeza se ve en todas partes. Yo espero que hoy sea un concierto que sume muchas cosas y entre otras que yo sé que ellos son muy agradecidos y además muy generosos y conmigo, que ellos saben que para mí es muy importante este concierto. ¿Qué es para mí Alejandro Posada? Es un revolucionario, es una persona que está transformando la sociedad en Colombia y en Latinoamérica. Entiendo el sentimiento que el maestro está viviendo con todos nosotros porque no hay nada más importante y lindo. Quiero agradecerle a alguien por compartir un momento de su vida. Y el maestro no solo ha compartido un momento de su vida, el maestro ha compartido su vida con nosotros. Es que hay mucho talento, hay mucho, mucho talento en las calles y eso es lo que hace la academia, apoyar esos talentos. Y me parece que todos los niños que están estudiando y que están empezando deberían dársela toda, absolutamente toda. Porque es que hay muchas oportunidades, uno cree que no. Yo creo que Alejandro Posada es una persona que es un gran músico, que tiene una humildad increíble, pero que siente también una gran responsabilidad por su país, jóvenes de su país y esos jóvenes son el futuro de su país. Y además a mí me encanta mucho poder estar y ver a Alejandro dirigiendo en Viena su orquesta, porque este es el sueño que él siempre ha tenido, guardado allí y poco a poco ha ido pensándolo, pero casi en secreto y por fin salió. Y ya no es un sueño, es realidad y va a sonar mejor de todo lo que nosotros habíamos imaginado. Lo bonito de la academia, los muchachos, es que lo que hacen, lo hacen bien y lo hacen bien porque son buenos. Que son buenas personas, que son buenos músicos, que son respetuosos y sí, va calando ya esa idea, que es la idea que les va a servir no solamente para los ensayos de orquesta y para cuando hacen música en conciertos por ahí solos en recital, para cuando tengan una familia o para respetar o para estar en mejores condiciones con la familia que ya tienen. Pero cuando tengan hijos, cuando tengan nietos, cuando tengan que ser influenciadores en la sociedad van a tener por medio de la música esas tres cosas. ¡Gracias! 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 La verdad es que yo no me esperaba a un nivel tan alto, un nivel ya técnico bastante alto y musical, con el maestro Alejandro Posadas, por ejemplo, están en muy buenas manos, entonces hay que seguir y hay que apoyar este tipo de proyectos. Este es el futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. El futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. El futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. El futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. El futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. El futuro, o sea, la cultura, los proyectos educativos en que los jóvenes puedan vivir una profesión con pasión, pues eso se trata de decir. ¡Alejandro! 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 ¡Alejandro porque estas oportunidades que le dan ustedes a uno no se ven todos los días y hacen que tenga sentido, como les dijo Roberto, la profesión es lo que uno se ha metido y sobre todo esencia de la vida que es lo más importante que hay que estar siempre manteniendo que la vida tenga un significado y una esencia y un sentido y una proyección y gracias a ustedes todo eso se está dando, entonces vivo eternamente agradecido. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!